¿Qué tal amigos y amigas? Bueno, bienvenidos, ya saben, me conocen, soy César Luis Merlo Me encuentran con mi nombre Este es un nuevo capítulo de mi canal de YouTube Activen las notificaciones y suscríbanse Saben que acá van a encontrar la mejor información del mercado de pases No solo de Argentina, sino de toda América Esta vez le vengo a hablar de un grande de México De Pumas y el que seguramente sea su primer refuerzo Arranquemos Estamos hablando de Jonathan Oscar Benítez Extremo izquierdo, 29 años y que juega en Palestino de Chile Hoy destapé la información temprano Pero durante la tarde prosiguieron las negociaciones y el futbolista Argentino está cada vez más cerca de llegar al equipo universitario La negociación, por lo que me cuentan a mí, es un préstamo con una opción de compra Y hay una mínima diferencia económica que calculo que se va a zanjar entre las partes ¿Por qué calculo? Porque me lo reconocen las tres fuentes Del lado del jugador y de ambos clubes Y además hay que remarcar que el futbolista es una petición del entrenador Lillini Pero ¿Quién es Benítez? Vamos a ver algunas acciones de juego para que muchos que me preguntaban en redes sociales ¿Qué tal juega? Primero que nada, les quiero contar que la situación de Pumas Muchos ya la conocen económicamente al ser un club Que no tiene aportes privados No es fácil que traiga jugadores bombas No van a encontrar un Florian Tobano Este es un futbolista Accesible para el bolsillo de Pumas Pero una buena selección en principio ¿Por qué? Porque viene de convertir 10 goles en su última temporada en 28 partidos Y como se ven en las imágenes Es un extremo zurdo Que hace buenas diagonales Y que patea bien Pero que también aparece muchas veces en posiciones de número 9 Y que tiene bastante gol En principio, insisto No va a ser un jugador que rompa el mercado Pero por un bajo costo Y una opción de compra Que puede ser fácil a la hora de ejecutar Creo que Pumas puso bien el ojo Pero no terminamos acá Hoy mi video llega con un bonus track Este tío es un campeón Le voy a contar Qué puede ser de la vida de Juancito Vineno El jugador más importante de Pumas La situación es la siguiente Pumas en principio Lo considero un jugador importantísimo Pero está dispuesto a escuchar ofertas Siempre y cuando sean elevadas Si bien tengo el monto Presérvenme Y entiendan que debo a veces guardar la fuente ¿Es elevado? Sí Pero los representantes de Juan Ignacio Vineno Y el club mismo Ha recibido muchas consultas de diversos lugares Y tiene sonderos Entiendo yo que durante este libro de pases Va a llegar alguna propuesta Por Juan Ignacio Vineno Que tiene pasaporte comunitario Y que es alguien apetecible para el mercado Habrá que ver si esa propuesta Está cercana a lo que pretende Pumas Y cómo termina resolviéndose la situación Porque Pumas tranquilamente puede optar por decir Bueno, yo recuperé la inversión que hice por un futbolista Lo utilicé y le saqué mucho rédito Es cierto Quizás no llegan al número tan elevado que quiero yo Pero hay que ver también qué pretende el jugador Hasta este punto el jugador se mantiene al margen Yo no le cerraría las puertas A que se vaya Pero tampoco le cerraría a que se quede Lo que le digo es que Está sonando mucho el teléfono Tanto del club Como de los representantes Por Juan Ignacio Vineno Bueno, si les gustó este video Aficionado de Pumas Ya saben Se tienen que suscribir a mi canal de YouTube César Luis Merlo Activar las notificaciones Pulvercito para arriba Comentario Beso para todos y para todas Los espero en mi próximo capítulo